Sí, acá estamos haciendo, hemos hecho una incorporación de móvil para obra pública. Se están incorporando ahora un camión Mercedes-Benz que va a servir para trasladar la batea. La batea nos permite a nosotros muchas veces llevar el material árido que necesitamos para el trabajo en las distintas calles de arterias de nuestra ciudad. Era una inversión grande porque es un camión bien, bien grande y que necesitaba tener mucha potencia por lo que tiene que trasladar. Así que, bueno, estamos contentos de esa inversión que es un gran esfuerzo. También hemos entregado un camión Iveco. Este camión Iveco es el taller móvil, es el que acompaña a las distintas áreas. Cuando tenemos algún desperfecto en algún barrio, son los que van a hacer los trabajos de mantenimiento. Y lo que hemos hecho es una modificación de la grúa que se utilizaba para semáforos. Estaba montado sobre un Ford 250 del año 2004. Así que hemos cambiado ese Ford por este nuevo Iveco que nos permite a nosotros que tengan la mayor seguridad, la mayor agilidad, sobre todo para acompañar en este proceso de recuperación o de reemplazo de todo lo que es la semáforos de posadas. Ustedes saben que anunciamos un plan donde nos fuimos a que todas las luminarias de los semáforos sean LED. Y bueno, para ello necesitábamos. Así que bueno, estamos muy contentos porque es una inversión que venimos haciendo, intentando seguir reequipando al municipio. Y en momentos difíciles donde los recursos no sobran, hay que ajustar el trabajo, hay que ajustar de la mejor manera lo que pueden ser las decisiones que tomamos. Y estas decisiones son muy buenas para hacer un buen servicio en la ciudad de posadas donde nosotros tenemos arriba de 500 cuadras, por ejemplo, de calles terradas, que tenemos 500 kilómetros de calles terradas, que tenemos que trabajar permanentemente. Tenemos más de 300 semáforos en nuestra ciudad que necesitan esta intervención. Así que bueno, esperemos que con esto seguir mejorando el servicio hacia los posadaños. ¿De cuánto es la inversión? La inversión va a superarse los 3 millones, digamos, porque son un reemplazo y son dos camiones nuevos. Así que bueno, son recursos que los venimos cuidando, intentando juntar pesito a pesito. ¿Son municipales los recursos? Los recursos son municipales, son propios. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo. En algún momento pensamos y gracias a Dios no nos embarcamos en ninguna locura de sacar algún crédito porque si no hoy estaríamos realmente muy complejizados. Así que bueno, fuimos cuidando la platita y en función de eso hoy podemos tener la suerte de estar presentando estos nuevos camiones. La semana pasada también hicimos una nueva entrega de material y dentro de un poquito vamos a estar inaugurando nuevas adquisiciones que hace la ciudad de Posadas y que vuelvo a repetir, en un momento difícil eso es una gestión donde venimos cuidando los recursos de los posadeños y eso nos permite hacer inversiones para mejorar la calidad de vida de todo Posadas. Estuvo la Ministra de Seguridad aquí en la ciudad de Posadas haciendo, a pocos metros, haciendo la apertura oficial de toda esta lucha contra el narcotráfico y tenemos un punto neurálgico que es aquí el cruce hacia Encarnación. ¿Cómo va a impactar en la ciudad este trabajo? Bueno, nosotros siempre primero venimos felicitando la primera decisión que hubo que es del gobierno de la provincia. Hay que ver lo que es el trabajo que viene desarrollando el gobierno de la provincia. Es una decisión que tomó el gobernador Pazalacua y el Ministro Pérez. La verdad que uno ve los datos y los datos son importantes y sin lugar a dudas la lucha contra el narcotráfico es una lucha federal, es responsabilidad de las fuerzas de seguridad federales, pero que nosotros los misioneros también nos involucramos en ese trabajo y aspiramos a que tengamos una frontera que sea más segura. Queremos trabajar y en eso agradecemos el trabajo con el gobierno de la provincia, no solo en las grandes descomisaciones que son aquellos materiales que se van para el resto del país, sino también en el narcomenudeo, en aquella cosa que nos preocupa, al menos a los posadeños, que pueden ser las ventanitas que en algún barrio puedan estar vendiendo drogas para nuestros jóvenes. Y ahí también vemos un accionar muy fuerte por parte del gobierno de la provincia. Hace poquito tuvimos una detección en la chacra 181, donde también se decomisó. Y esos lugares a nosotros son los que más nos preocupan porque sin lugar a dudas afectan a nuestros jóvenes y aspiramos a poder erradicar entre todos la droga. Creo que hay que combatir el narcotráfico, pero también creo, y en eso nosotros venimos trabajando, en ayudar a aquellos que padecen la enfermedad a tener alguna adicción, con un trabajo en red, con muchísimas instituciones y también desde la municipalidad, en esta decisión que nosotros tomamos, que tanto el deporte y la cultura sean fuertes herramientas de inclusión. Por eso tenemos 80 escuelas deportivas municipales en los diferentes barrios y tenemos cerca de 40 talleres culturales también. Creemos que si le damos contención a nuestros jóvenes, sin lugar a dudas, la posibilidad de no caer en la droga va a ser mucho menor.